Lo que pasó con el asesinato de esta mujer de Gloria, de 71 años, acá en Caballito, en la calle de Velaustegui, al 1400. La historia viene, o la hipótesis es, una historia que viene de larga data. Gloria vive acá hace varios años y se quejaba hace bastante de los ruidos molestos de la música alta de uno de sus vecinos. En esta casa hay tres departamentos, son tres PHs. En el del medio vivía Gloria y en el de atrás, perdón, en el del medio vivía un joven y en el de atrás vivía Gloria. Las quejas continuas de Gloria eran por los ruidos molestos y la música fuerte de este joven de 25 años, que hace un tiempito se había peleado también con la madre y con la hermana que vivían acá y se terminaron yendo. Entonces el chico quedó viviendo acá solo. ¿Qué pasó? La semana pasada, Paola, una de las hijas de Gloria, cumplió años. Iban a festejar el cumpleaños hoy en esta casa. Y ayer, Paola vino, por supuesto, para empezar a preparar el cumpleaños. Cuando abre la puerta de la casa de Gloria de su mamá, encuentra todo revuelto y le grita... Mamá, tenés todo revuelto, estás bien. Y empieza a buscarla, por supuesto, hasta que la encuentra lamentablemente tirada en el suelo, boca arriba, ya muerta, con un montón de moretones y de golpes. Entonces, automáticamente llama a la policía, llama al 911 y vienen y empiezan, por supuesto, con toda la investigación. La principal hipótesis, como decíamos al principio, es que este joven, este chico de 25 años que ya fue detenido, la mató. Fue ese el autor del crimen o la entregó para que roben el departamento de Gloria y, bueno, terminó también muriendo. Esta es la principal hipótesis de este caso que despertó la atención de todos los vecinos de acá, de Caballito, porque era una mujer que hacía muchos años que estaba acá, estaba separada. Los hijos venían permanentemente y, de hecho, iban a festejar el cumpleaños de una de sus hijas hoy en este lugar. Y así es como se descubre este asesinato. Gloria hizo repetidas denuncias a la policía, quejándose de los ruidos de este joven que vivía solo, repetimos, que se había peleado con la familia y es el principal sospechoso y que está detenido por este crimen. Gloria tiene muchos golpes en la cara, en la cabeza, en los brazos. También habría rasgos de que ella intentó, por supuesto, defenderse de estas brutales agresiones. Y tal vez, como marco de un intento de hacer cambiar la hipótesis de este asesinato tremendo, se llevaron dos televisores de la casa de Gloria. Entonces, también la policía investiga si esto es producto de un robo que alguien le entregó a Gloria o si realmente fue este joven el que terminó matando a esta mujer de 71 años. Eduardo es vecino, vive en la casa de al lado hace bastante tiempo. Y lo vamos a molestar un segundito para preguntarle... Bueno, Eduardo, recién nos contaba, usted vive hace muchísimo tiempo acá, la coloresa de Gloria, desde hace un montón de años. Sí, sí, un montón de años, sí. Vive pegado a la casa de Gloria. ¿Escuchó alguna vez los ruidos molestos de los que Gloria se quejaba? No, nunca lo escuché. Usted de mediana era alta y por eso lo ayudaba. Exactamente. Pero Gloria, ¿sí le comentó a usted varias veces que había llamado a la policía y usted vio a los patrulleros? Exactamente, sí, 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 nada más que eso. Es lo único que te puedo decir, viste. Pero la relación con él es muy así, muy esporádica fue. O sea, la última vez, digamos, que tuvimos como un pequeño cruce por algunas pavadas, viste, porque él salía descalzo y por ahí él llevaba la basura, viste, y nada más que le dije, tené cuidado, no te pinches y nada más, viste, cosas así. ¿Él vivía solo? Sí, 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 vivía solo, sí. Estaba separado de la madre, nada más. La madre vivía acá, una cuarta y pico. ¿Usted alguna vez tuvo algún inconveniente con él? No. O sea, ya de esta charla. No, 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 para nada, no. Yo lo vería, lo saludaba y nada más. Y esos fueron los tratos. ¿Y Gloria le contaba cosas? No, Gloria, yo te... No, digo, su relación con él. Le contaba de todos los líos que hacía, nada más. Pero no le puedo decir más porque no sé, no sé más que nada. Él vive desde chico de acá, o sea, Gloria lo conoce desde chico. Ella lo crió, le daba de comer a la noche. Eso me contaba cuando por ahí la madre no lo podía cuidar, Gloria se encargaba de cuidar a este chico. Exactamente, sí, algo así, sí, sí, sí. Así que no mucho más le puedo decir. Bueno, Eduardo, muchas gracias, muchas gracias. Que siga bien. Bueno, Santi, Pau, ese también es otro dato. Porque Gloria vive hacía muchísimo tiempo en este lugar. Sí. Y bueno, este chico también, una familia que todos alquilaban en este lugar. Y es lo que recién relatábamos. Siendo tan chico y creciendo acá, cuando la mamá se tenía que ir a trabajar, era Gloria quien a veces terminaba cuidando hasta tarde. Exactamente, lo tenía, el famoso yo te tuve a UPA, bueno, lo cuidó desde chico, le daba de comer. Toda una situación que también hace muchísimo más triste esta situación, que todavía recién arranca y recién empieza con sus primeros pasos de investigación, pero tiene a este joven de 25 años como principal sospechoso de este brutal asesinato de esta mujer de 71 años acá en el barrio de Caballito. Tristísima la historia, Santi. Así que vamos a volver cuando ya más información, ¿te parece? Gracias.